En la Universidad Católica de Honduras, como ya es costumbre, cada trimestre se realiza un simulacro de modelo de conferencia internacional. Esto como parte de la evaluación de los estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales. La decana de esta facultad, María Eugenia Rodríguez, se refiere a la importancia de esta conferencia, que en esta ocasión se centró al tema del cambio climático, a no seguir contaminando nuestro planeta. Honduras, nuestro país, a efectos de cambio climático, es uno de los países que más sufre y de los más vulnerables. Lastimosamente, como ciudadanos hondureños, no estamos conscientes de la gravedad de ese escenario o de esa situación. Entonces, todos sabemos que los jóvenes, personas dinámicas, ya muchas veces las cosas usted no las va a poder inculcar dando una cátedra magistral en un aula. Es necesario que se involucren y sean parte activa de un tema para que sean conscientes de su importancia. El catedrático de esta carrera de Relaciones Internacionales, Carlos Ramos, explicó que esta dinámica de dramatizar a los diferentes países y que sean parte de una conferencia internacional, a los estudiantes les motiva a crear conciencia de los temas que afectan a los países, en principal hablando del cambio climático. Cambio climático es una realidad. Si bien es cierto, nosotros lo estamos adoptando como un ejercicio, pero es un ejercicio para generar y crear conciencia en todos y cada uno de nosotros y sobre todo en esta carrera que tiene que ver mucho con el medio ambiente. Los estudiantes de esta carrera, que son pieza clave en este evento, manifiestan qué significan para ellos estas actividades. En especial hoy, que se habló del cambio climático. Aquí las reacciones de algunos participantes. Nuestra carrera, al ser una carrera multidisciplinar y que tiene muchos enfoques en todo el mundo, nos permite a nosotros como jóvenes concientizarnos, sensibilizarnos del cambio climático porque, como lo han mencionado mis compañeros, solo hay una tierra y realmente estamos desperdiciando muchos de los recursos. Nosotros no estamos valorando realmente que posiblemente lo que estamos viviendo actualmente en un futuro puede ser para nuestros hijos, para nuestros familiares, puede ser de mucho daño para su salud, para su medio ambiente y para las sociedades como tal. El cambio climático es una batalla porque nos está afectando a todos, o sea, no es algo individual, no es algo que solo es un país, es algo que nos afecta a todos y cada vez vamos mal. Cabe destacar que este modelo de conferencias, los estudiantes dramatizaron a 25 países, desde su vestuario y tratar de tocar un poco de sus culturas e idiomas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos.